Así es, voy a quitar un ratito los comentarios para poder conversar con usted, coronel. Gracias, gracias. Gracias por conectarse, de verdad. No, un gusto, un gusto. Bueno, las informaciones con respecto a la muerte de Iván Márquez van y vienen, coronel. Hemos visto, en principio se aseguraba que sí, que efectivamente había fallecido. Ahora se indica que no, que sobrevivió al ataque, que se habría registrado supuestamente en territorio venezolano y que había sido trasladado a Caracas. ¿Qué información maneja usted con respecto a Iván Márquez, Marolando? Pues mire, Sergio, nosotros tenemos unas hipótesis de mayor a menor. La primera es la que nos ha vendido la gran prensa y es de que se trata de una actividad de venganza entre la nueva Marquetalia y el Frente 30 de Gentil Duarte. Usted sabe que en menos de un año han caído los cabecillas, especialmente de la nueva Marquetalia, ¿no? Ahí cayeron el Pais, a Santrich, a Romaña, y al parecer acaba de caer Iván Márquez. Y por el lado del Frente 30, Gentil Duarte. Entonces, al parecer se trata de una venganza entre ellos y es lo que la opinión pública en general maneja en Colombia, con el criterio de que se trata de una pelea por rutas y territorios de narcotráfico y la minería ilegal. Ahí también hay la segunda hipótesis y es de que se trata de un comando especial de las fuerzas militares de Colombia, combinados con los lobos de la policía, que estarían ejecutando a estas personas en territorio venezolano. Porque si usted ve los sitios donde han sido asesinados estos cabecillas, pues todos están ahí al otro lado de la frontera colombiana, en el Táchira, en el Zulia, en Apure, ahí al otro lado. No es muy difícil que crucen y los ejecuten, ¿no? En una operación que hasta el momento parece que es ultrasecreta. Existe la tercera hipótesis de un grupo de mercenarios que eventualmente estaría haciendo, ejecutando estas acciones por las fuzgosas recompensas que hay puestas en los diferentes carteles de Estados Unidos, de Colombia, de la región. Colombia es el único país que tiene cabecillas con semejante cantidad de dinero por la cabeza de ellos. Y finalmente está la hipótesis de que es el gobierno un gobierno venezolano que ha decidido con sus fuerzas militares sacar del camino a estos señores para buscar una unión entre ellos o los ha neutralizado bajándoles el perfil, sacándoles de donde están y llevándolos con identidad falsa a vivir en algún sector de alguna ciudad de Venezuela para facilitar que las FARC que están divididas en territorio venezolano puedan unirse. En este sentido, vale la pena mencionar que el relevo de Gentil Duarte y Iván Mordisco, pues parece ser el que se erigiría como el gran cabecilla de estas dos facciones de llegar a concretarse esa teoría, esa hipótesis. Bueno, en eso estamos, Sergio. Sergio, no sabemos exactamente... Pero si efectivamente habría fallecido, como se maneja esta información, esta hipótesis de que habría sobrevivido al ataque. Pues mire, esa es la gran incertidumbre que tenemos en Colombia. No sabemos si sobrevivió, si está mal herido, tratado en un hospital o si efectivamente falleció en la intentona que se hizo en contra de él. Eso también ha generado mucha duda. Lo mismo que la ubicación geográfica en donde él fue neutralizado. No sabemos si lo fue en Puerto Ayacucho, allá al frente de Puerto Paez, frontera colombo-venezolana, con tres estados, el estado Bolívar y el estado Amazonas, que son parte del arco minero. O si, como posteriormente se dijo, otra información que nos llegó de que fue neutralizado en el Callao, que eso queda bastante lejos de ahí, a 25 kilómetros del Callao, fue neutralizado. Usted sabe que eso es frontera con Guyana. Entonces, para un equipo de mercenarios o para un equipo de fuerzas especiales de nuestras fuerzas militares, pues es muy difícil desde el punto de vista logístico y administrativo. Llegar hasta allá. O sea, vale, eso tiene un esfuerzo que ni que para qué te digo, pues, pero nos deja eso. Si de ser verdad que eso fue en el Callao, nos deja la opción de que haya sido entre ellos o de que haya sido militares venezolanos que hayan realizado esta acción. O sea, pero usted sí cree que hubo algún tipo de acción. ¿Sí cree que algo ocurrió, esté vivo o no? No, yo no me he casado con ninguna de las teorías. Yo estoy escribiendo un artículo para El Nacional hoy, hoy sale, lo publicarán mañana, en donde pues no me caso con ninguna de las teorías o de las hipótesis y dejo flotando en el ambiente el título de la columna, que se llama ¿Quién los está matando? Si se están matando entre ellos, si los está matando un grupo especial de las Fuerzas Militares de Colombia, si los están matando los mercenarios o si los está matando o neutralizando. Esas son dos versiones que hay el gobierno venezolano. Ahora, si fuera verdad, si realmente se confirma que esta persona ya estaría neutralizada, esté viva o no, es decir, pues ya no estaría en acción. Hay ya sucesores de lo que ha hecho Marulanda, perdón, discúlpeme, de lo que ha hecho Iván Márquez. Así es, Sergio, así es. El primero en la lista es el señor José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, que como todos sabemos fue el creador de las columnas móviles de las FARC y un gran reclutador de niños. Otro que está ahí muy pegado a él es nada menos que José Andíver Sierra Sabogal, alias el Zarco Andíver. El Zarco Andíver ha tenido mucha publicidad, mucha propaganda, más que el propio Walter Mendoza. Walter Mendoza estuvo en La Habana en la negociación con el gobierno de Santos y se supone que él sería el sucesor, pero también está el Zarco Andíver, que pues como le digo tiene mucha publicidad. Y el tercero en disputa ahí sería John 40. John 40, que es, por aquí tengo el nombre, lo escribí, por aquí, Willis, perdón. Bueno, García, no sé qué. Lo cierto es que tiene ya, pues en todo caso, un sucesor allí. O sea, que esto no se acaba con la caída de uno de estos cabecillas. Solo, solo, a ver, eso abre discusión a otro tema muy complicado. El presidente electo de Colombia, que usted sabe que es de izquierda, en su campaña ha prometido que en Colombia habrá paz. Y en esa dirección, ya como presidente electo, dice que va a abrir diálogos con el ELN y que someterá a la justicia a los demás grupos narcotraficantes, que entre los cuales están, por supuesto, las FARC y sus dos divisiones, y el Clan del Golfo, y los Caparros, y los Pelusos, y todas estas organizaciones que junto con el ELN están dedicados al 100% al narcotráfico y a la minería ilegal. Esto no es que estén ahí por amor a la patria y la revolución y el... No, 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 no. Ellos están ahí porque obtienen pingües ganancias del narcotráfico y la minería ilegal. La pregunta es cómo va a ser el gobierno, está dotado de los instrumentos legales, constitucionales, para llamar a una mesa de conversaciones a esta gente. ¿Cómo va a ser? Al ELN ya lo llamó y el ELN, los cabecillas del ELN que están allá en Venezuela y están en Cuba con Circular Roja de Interpol respondieron inmediatamente que sí, que ellos están dispuestos a un diálogo. Bueno, de hecho, ayer el propio Petro decía que iba a haber, ya había cuadrado, había, sí, planificado un alto al fuego bilateral con el TNN. ¿Usted lo ve factible? Pues mire, yo desde el punto de vista pragmático sí lo vería posible. Desde el punto de vista institucional, eso es palmariamente igualar a nuestras fuerzas militares con el ELN, algo que no nos suena mucho a los que somos institucionalistas. Usted sabe que yo soy el presidente actual de ACORE, ACORE es la Asociación Colombiana de Oficiales de la Fuerza Militaria en Retiro, y desde ACORE nosotros vemos con mucho escepticismo ese eventual cese al fuego bilateral. Ahora, sí, bueno, de hecho, existe una conexión que conocemos de hace bastante tiempo entre Petro y Maduro. Una vez que Petro asuma el poder, ¿cómo cree usted que vaya a manejarse esta situación de estas guerrillas en Venezuela? ¿Será que realmente va, pudieran entregarse en todo caso a manos del gobierno colombiano? Pues mire, Sergio, una cosa es el discurso y las promesas de campaña y otra cosa es la realidad cuando usted ya está en el gobierno. Ahora Petro ha cedido mucho porque ha dicho, siguiendo el discurso del presidente saliente, Duque, ha dicho, está bien, que no venga Maduro, pero es que hay algo mucho más candente por dentro y es de que el motor de toda esta violencia que estamos viviendo ahora, y Colombia lleva seis décadas, oiga usted, seis décadas de violencia sin parar y ahora, hoy en día, el motor de esa violencia es el narcotráfico, es el narcotráfico el que está llevando a que asesinen a líderes comunitarios del Cauca, del Putumayo, de Nariño, de Arauca mismo, es el dinero que produce esta gran, nosotros producimos mil quinientos, mil seiscientas toneladas métricas de cocaína al año, Colombia es el primer productor mundial de cocaína, no podemos olvidar eso, y acuérdese usted que el ELN, las FARC, los pelusos, el plan de, todos esos tienen agentes de los carteles mexicanos coordinando y trabajando con ellos, y tiene representantes de las mafias italianas, la albanesa, todo ese mapa, entonces la pregunta es, ¿habrá calculado Petro que las ganancias del narcotráfico y la minería ilegal son las que motivan la violencia en Colombia? En Colombia, no en Venezuela, en Colombia, no sabemos si él ha calculado seriamente esa eventualidad. ¿Cómo ve usted, coronel, la normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia una vez que Petro suma el poder? Pues mire, él ha dicho que lo primero que dijo en su campaña, y ya parece que se está haciendo, confírmeme usted, pero parece que él ha dicho tenemos que normalizar abrir la frontera. No podemos seguir con la frontera cerrada, lleva siete años, he hecho un discurso ahí al respecto, hubo una reunión, entiendo que ayer o antier, de comerciantes y empresarios binacionales, no sé si fue en San Antonio del Táchira o por ahí cerca, en donde hicieron cálculos y se dieron palmaditas en la espalda prometiendo que una vez Petro llegue a la presidencia, suma como tal, pues la frontera se va a normalizar. Le recuerdo, Sergio, que esta es la frontera más activa que tiene toda América, toda, inclusive, más que la frontera Colombo-Norteamérica de Estados Unidos y Canadá y de Estados Unidos y México. Esta es una frontera sumamente activa que produce hasta 12 mil millones de dólares. Eso es una bestialidad. Bueno, ellos dijeron Petro se pone la banda y se reabre la frontera, que todas las cosas están reabiertas, son 1.220 y pico de kilómetros con más de ciento y pico de trochas en donde se mueven libremente el narcotráfico, la minería ilegal y todo eso. Es decir, es tierra de nadie en este momento, es tierra de nadie. Del lado de Venezuela porque usted sabe que la Guardia y los militares están coludidos por los carteles del narcotráfico y del lado de Colombia, que no es menos eso, pues es imposible tener un soldado cada 20 metros para que controle todos esos pasos ilegales que hay ahí. Entonces, se va a abrir la frontera. Es muy probable que el señor Petro se amigue o se avenga a reconciliarse con... a reconciliarse, no, se avenga a volverse más amigo del presidente Maduro y es muy probable que nosotros veamos en Colombia dentro de poco tiempo con esta tónica que se ha mostrado el presidente electo, veamos dentro de poco delegaciones venezolanas diplomáticas en Colombia y al lado de ello no sería extraño ya se lo digo como presidente de Acore ver instructores militares cubanos con los cuales Petro pues tiene mucha amistad rusos ya mandaron Putin mandó a felicitar a Petro muy bien chinos lo mismo que en Venezuela es decir no hay que traerlos de Beijing ni de Moscú ni de La Habana están ahí en su territorio en Venezuela entonces nosotros vemos con mucho escepticismo esa probabilidad Bueno ayer una vez más Maduro por cierto decía o hablaba de que la gran preocupación que tienen actualmente es la presencia o mejor dicho la manera hay que guardar la soberanía decía él déjeme colocarle un extracto de lo que decía ayer Maduro para que escuchemos usted y nosotros a los planes amenazantes y terroristas de nuestro pueblo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivreana a todos los que amamos esta patria siempre máxima alerta frente a los planes amenazantes y terroristas de la oligarquía santanderista o sea él continúa pues por supuesto diciendo que Colombia pretende hacer algo en Venezuela de hecho por eso bueno no podemos decir que fue por eso pero ayer no apareció en el desfile que habitualmente él dirige del 5 de julio el día de independencia de Venezuela inclusive también aparecieron algunos drones y se mostraron algunos drones de lo que digamos el poderío militar que tendría en este caso Venezuela hay como que siempre presente ese intentar infundar ese temor quizás no sé si llamarlo de esa manera cree usted que esto va a cambiar con Petro me imagino pues mire Sergio Venezuela nuestro hermano gemelo siempre ha sido amenazante y siempre ha tenido una superioridad bélica sobre Colombia muy grande eso viene desde Rómulo Gallegos eso no es nuevo ahorita ayer vimos en el desfile del 5 de julio los famosos lanzacohetes de 107 milímetros de origen de tecnología iraní basados en unos chinos que ellos tenían y vimos los drones que usted menciona que también son de tecnología iraní correcto y nos pelaron el diente en la frontera y todo pero aquí estamos nosotros los militares muy acostumbrados a eso pero al mismo tiempo en lo que llamamos nosotros la valoración de potencial de combate pues nosotros vemos que Venezuela tiene todo el armamento que nosotros por recursos no vamos a comprar entre otras cosas Petro ya dijo no se compran aviones estratégicos para la fuerza aérea nosotros no tenemos el dinero que tiene Venezuela para adquirir todo el armamento que tiene ni tenemos los aliados poderosos que tiene Venezuela Rusia y China perdón nosotros vamos de la mano colgados de Estados Unidos que es la potencia geopolítica natural de nosotros aquí en este continente pero también hacemos en el poder relativo de combate decimos bueno y qué tan dispuestos están los soldados venezolanos a entrar a Venezuela a entrar a Colombia y llevarse más de doscientos y pico mil kilómetros que reclaman como territorio nosotros leemos a eso pocas probabilidades y existen planes de contención y restablecimiento de frontera en caso de que se rompa la misma entonces nosotros miramos por supuesto con curiosidad con esceptivismo todo lo lo que hace Venezuela militarmente hablando al otro lado de la frontera una última cosa ya para concluir coronel conversamos a mí los amigos en Marulanda presidente de Acores entre otras cosas como él bien decía esta asociación de colombianas de oficiales retirados de las fuerzas militares colombianas ayer Petro decía o consideraba prudente no invitar a Maduro a la toma de posición por respeto a Iván Duque esto puede ser visto como un desaire por parte del régimen venezolano ¿no cree? no yo no creo yo creo que el gobierno venezolano lo entenderá así y de hecho ya Petro ha marcado una sesión en sus objetivos y ha dicho bueno está bien usted no quiere que lo invite no lo invito ya veremos cuando le ponga la banda presidencial si lo invita o no lo invita pero por ahora él ha cedido en eso y ha dicho está bien no se invita a Maduro ok está bien bueno coronel gracias por su tiempo un fuerte abrazo y seguimos en contacto gracias por siempre atenderme vale gracias no Sergio gracias a usted por su tiempo cuídese mucho por favor igualmente feliz día